por la derecha tienes gente abajo claro que no, claro que no, me tuve que bajar, me tuve que bajar vente, vente muy, vente, vente tienes de unобще, vente aquí tienes de un SCP de manager, dame una dame una no wey se mamaron no me hicieron casi de este todos estos gt Se salio, se salio, se salio, se salio, se salio Vayan con Moist, vayan con Moist, juntense, juntense, juntense No, 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 aquí van a salir Acá están, están hasta el final, ¿ya lo vieron? Hay todo un equipo ahí, y uno acá, hay un sniper aquí señores, ahí justo donde Yo me río, yo me río, no vengan por mí, no vengan por mí Tranquilos, tranquilos No tengo balas, no tengo balas Hay gente en la tienda Verga, si tiene humo, porfa Güey, me voy a morir yo, pero tú te vas a ir, ya no puedo hacer nada, dale, dale tú, dale tú No, yo mame Atrae a ti, Valdry, atrae a ti, a tu izquierda Valdry A tu derecha, Rorro, es un pato, está escondido, ahí lo ves, ahí está Venga, cabrón Venga Venga Venga, cabrón Venga Venga Pasamos, verga Venga Verga, estoy intenso, güey Se mamó a este final, güey, estoy intenso, güey Se mamó, güey Maté un vato con Fusca, en medio del cagadero Si escuché, pero pensé que era alguien que iba llegando a otro equipo, güey Yo voy a matar a alguien No, güey, maté al de blanco Con pistolita así, nada más chingos, man Pinche 22 Lo voy a grabar desde que salimos del edificio, güey Grábalo tú, güey, pavilo de tu ángulo Lo voy a grabar, estoy intenso, cara Estoy intentando grabar Te voy a revivir, güey Yo ya no tengo nada que hacer, doy mi vida por ti Chicotó Chicotó Y lo maté No, güey, pues trae una Fusca, güey, trae una 22, no mames, en medio de los dergazotes, güey Eh, güey, es una bola de humo todo, güey, no se veía nada, güey Sí, sí, sí Y ya se me, no hay un exceso de ganas Ganas, empezó a meter todo lo que tenía en la bolsa, granadas y chingues Estaba tirando, caladas Balas y la verga ¿Verdad? 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 Gracias.